Seguimos acá en Vivo de Nurbana TV, estamos recorriendo todo lo que es el impresionante incendio que tuvieron que vivir los vecinos este fin de semana, perdiendo absolutamente todo. Vamos a estar hablando con las familias afectadas y los vecinos que estuvieron ayudando a apagar el incendio. Contanos un poquito, ¿cómo fue la noche del incendio? Y justo estábamos nosotros adentro de la pieza y escuché un ruido afuera en una chipa y cuando salía afuera ya estaba todo prendido del techo. Y yo entré, agarré la llave y salí afuera y ya no podía sacar nada. Todito se quemó, creo que son dos familias que viven arriba, perdieron todas sus cosas, no sacaron nada, ni ropa encima sacaron porque fue rápido el incendio. Bueno, el momento del incendio fue muy rápido, un cortocircuito que salimos afuera, no nos dio tiempo de nada, de apagar. Ya con agua no podés apagar un incendio que es provocado por la electricidad. Lo único que pudimos hacer es salir con lo que teníamos puesto, salir afuera y ya la impotencia de mirar cómo se te queman tus cosas. En cuestión de segundos el fuego comienza de afuera hacia adentro. Sí, de afuera y adentro, cuando agarró el termopol y se cae justo la cámara y prendió todas las piezas del otro, ya no podíamos sacar nada. Sí, fue por los cables, los cables de luz, por eso fue el incendio. Y se genera afuera y ya con el cortocircuito pues empezó el incendio. ¿Tardaron mucho en llegar a los bomberos? Sí, llegaron, demoraron más porque fuimos vecinos que apoyamos y subimos hasta arriba y apagaron el incendio. Éramos como ocho vecinos, se mataban vecinos que estaban apoyando acá abajo y otro grupo que estábamos arriba. Aparte que los bomberos llegaron, pero el gobierno tiene una cosa que es muy mala, que manda a hacer obras sin las manzanas y así como, mire, eso lo que hicieron está muy mal porque no dejaron pasar a los bomberos, no pudieron llegar a tiempo a poder apagar el incendio. Sí, los bomberos tardaron, pero los vecinos no podíamos hacer nada porque el juego agarró rápido y grande, no podía hacer nada. ¿Lo más urgente que pueden estar necesitando ustedes ahora, si la gente que está viendo les puede dar una mano? Sí, la ropa y un poco de mercadería y un colchón o eso nomás. ¿Ahora ustedes pueden vivir en el mismo lugar? ¿Quedó algo como para poder vivir o están directamente en la calle? Sí, directamente en la calle. ¿No tienen otro lugar tampoco donde ir o tienen algún familiar o algo donde puedan estar? Y hasta ahora tenemos un amigo nomás, pero no sé cuándo me van a aguantar ahí.